... Hola, tenemos hoy un candidato a la presidencia de la Inleta de Cataluña... ...que es una joven cara de la política... ...al igual que nos pasó hace unos días... ...con el presidente de nuevas generaciones del Partido Popular... ...nuevas caras, hay nuevas generaciones que se incorporan también... ...a la lice electoral en este caso... ...con la mitad apuesta, no tanto en la presidencia de la Inleta de Cataluña... ...que supongo que es una pretensión que a lo mejor no abrigan... ...los que forman el partido del que ahora vamos a hablarles... ...pero sí al menos de tener presencia activa en la política de Cataluña... ...de cara a las elecciones del 1 de noviembre. Ese partido es Ciutadans, partido de la ciudadanía... ...así se llama, con un nombre en catalán y un apellido en castellano digamos... ...o un segundo nombre en castellano... ...es la transformación política de la plataforma Ciutadans para Cataluña... ...de la que hemos hablado aquí con Francesc de Carreras, con Arcadi Espada... ...o con Averbo Adella, por citar a algunos invitados... ...que han estado aquí en Caracara. Él es un joven abogado, se llama Albert Rivera... ...y está con nosotros en Caracara, Albert. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, joven, jovencísimo, ¿qué edad tiene? Pues mira, ahora cumplo 27 años en este mes... ...o sea que, digamos que seguramente soy el candidato más joven de la historia... ...seguramente a la Generalitat, me imagino. ¿Y qué mueve a un joven profesional, ejerciente en su profesión de abogado... ...a meterse en este lío, podemos decirlo así, ¿no? Sí, puedo decir lío. Porque al final, lío importante. Importante. Sois además una fuerza que irrumpe, la política catalana, que aparece ahora... ...y que sois criticados desde un sector y desde el otro, desde todos más bien, ¿no? Bueno, sí, eso de ladran luego cabalgas, ¿no? Es decir, en el fondo, que nos critiquen los que nos ven como algo peligroso, tampoco está mal. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, pues meterse en este lío político viene un poco del desencanto. Del desencanto de alguien al que le interesa la vida pública. Yo, aparte, pues estoy haciendo doctorado en Derecho Constitucional, me interesa el Derecho Político, me interesa la vida pública. Y además, pues he tenido la suerte de conocer a gente como Francesc Carreras o como Arcade Espada... ...que han influido positivamente en esa voluntad. Lo normal sería quedarse en casa, criticando desde la tele, pues lo mal que lo hacen, tal. Pero cuando sale un agente, como salieron en su día el manifiesto de todos los intelectuales... ...diciendo que en Cataluña hace falta un nuevo partido político, que piense en las personas... ...y que no piense tanto en los territorios ni en las banderas, y que haga una política solo para el ciudadano... ...pues yo creo que eso, no tan solo yo, sino mucha gente lo suscribimos y nos apuntamos a ese carro. Y ese carro hoy en día son más de 3.000 militantes ya, más de 12.000 firmantes de ese manifiesto inicial. Puedo decir que en estos últimos 15 días hemos crecido 250 militantes. Es decir, esto es algo que va encrechendo y es un movimiento que representa a una parte de la ciudadanía de Cataluña... ...que cree que hay una forma de hacer política diferente y además que el nacionalismo debe quedar en el ámbito privado, en el ámbito público. ¿En qué aguas electorales, si me permite el símil, quieren pescar ustedes? ¿A quién se dirigen? A ver, nosotros nos dirigimos a un público básicamente desencantado con los partidos políticos actuales. Por motivos de falta de democracia participativa, por motivos de desencanto ideológico. Tenemos mucha gente entre nosotros que confiaba en un cambio después de Convergencia... ...y llega un tripartito con el PSC y lo hace, desde mi punto de vista, aún peor y aún más nacionalista. Entonces, ante esa tesitura solo queda remangarse y lanzarse al ruedo. Y en ese sentido, yo creo que nosotros puede haber mucha gente que haya votado al PSOE en las elecciones generales y que nos vote en Cataluña. Puede haber gente que haya votado al PSOE no por ideología, sino por no ser nacionalista, a lo mejor. Y ahora vea que Ciutadans defiende esa postura de ciudadanía mejor que el PSOE. Y también hay mucha gente nueva, gente joven como yo, que no encuentra a quién votar. No quiere votar a un partido como Esquerra Republicana, independentista y más radical. Y Ciutadans fuese una opción de más participación democrática, en definitiva, un aire fresco en el Parlamento. ¿No son ustedes nacionalistas? Eso está claro. ¿Son antinacionalistas? No. Esto es algo en que yo hago mucho empeño porque es que tenemos que entender, que es uno de los tics que siempre hay en política, sobre todo en política catalana, que cuando eres un catalán que critica lo que hace el gobierno de Cataluña, eres un anticatalán o un antinacionalista. Nosotros lo que queremos es que el ámbito público no esté ocupado por identidades privadas. Es decir, yo puedo poner en mi casa la bandera que quiera, yo puedo sentirme más catalán o más español o igual las dos cosas. Pero eso no debe ser nunca promovido por los poderes públicos. Debe haber un contexto neutro de participación ciudadana que solo piense en que el beneficiario de la política son los ciudadanos. Me preguntaba por las reacciones que ha suscitado en el ámbito político catalán su aparición, la de su formación política. Bueno, es que la república no dicen de ustedes precisamente lindezas y el resto de las formaciones, CIO tampoco, el PSC parece que, en fin, les ignora hasta bastante, de una manera bastante clara y el Partido Popular teme también que le quiten parte de su electorado. Por lo tanto, han concitado ustedes, digamos... Amigos. En fin, no sé si amigos, pero sí por lo menos los comentarios adversos de todas las fuerzas políticas catalanas. No esperábamos menos. Es decir, es más, eso es bueno. Eso quiere decir que Ciudadanos es una expectativa de voto, que hay un movimiento y un desencanto del ciudadano catalán que ve que los partidos actuales no le dan solución a sus problemas y, en definitiva, pues todos los partidos que usted ha comentado ven de una manera u otra un peligro. Oye, que llegue alguien sin hipotecas, sin complejos y que diga lo que quieren los ciudadanos en la calle, llevarlo al Parlamento y que, además, denuncien esa identidad colectiva que se pretende imponer a cada uno de los catalanes, pues siempre es incómodo, ¿no? Pero, bueno, me temo que no van a conseguir que nos quedemos en casa con esa actitud. ¿Qué acogida han tenido ustedes en los medios de comunicación hasta ahora? Pues, buena pregunta. Nosotros, los medios de comunicación hasta hace muy poco, hasta hace prácticamente un mes, pues, digamos que hemos participado de vez en cuando, hemos estado aquí, como comentáis, pues nos habéis invitado a Francesc Carreras, a Albert Guadella, y luego hubo un impas cuando se formó el partido en que pasábamos, digamos, los anónimos a participar y hubo un impas ahí complicado. Pero es cierto que desde que hemos sacado la pre-campaña, desde que se ha demostrado que podemos llenar un palado de la música con 2.200 personas, y con nuestro mensaje moderno, diferente, pues estamos consiguiendo, pues en esta misma casa hemos estado ahora, en otros programas hoy mismo, en televisiones, en medios de comunicación, en portadas de diario, y estamos contentos en ese sentido. Ahora bien, también permítame que denuncie, o que por lo menos critique, que si bien hay agencias de prensa de Estados Unidos, nos han llamado radios argentinas, nos han llamado radios mexicanas, de Francia, de todo el mundo, para preguntar por nuestra campaña y por qué Ciutadans, es curioso, como mínimo, siendo un poco irónico, que en TV3 aún no haya salido nuestro cartel electoral. Entonces yo aprovecho para que quede muy claro que los medios públicos deben ser independientes y deben dar pluralidad y deben ofrecer la voz a los ciudadanos. En este caso, una corriente de nuestro tipo, en el que ya aparecemos incluso en las encuestas, a punto de conseguir ese corte electoral, no puede ser ignorada de esta manera. ¿Corte electoral que está situado en el 3%? 3% cada provincia. Nuestra aspiración máxima es Barcelona y Tarragona, es donde, siendo muy realistas, tendremos posibilidades. Gerón y Lleida presentamos lista completa, con cabezas de lista, con todo, pero, evidentemente, somos conscientes que las primeras elecciones ahí sean más complicadas. ¿Los medios de comunicación catalanes les acogen tan bien como los medios nacionales? Pues no, tengo que decir que no. Es decir, nosotros, el mismo ejemplo, hemos sido portada, hemos tenido entrevistas en todos los medios, en el país, en el mundo, en ABC, todos los medios nacionales, pero, curiosamente, los medios autonómicos que más lectores tienen, por desgracia, para nosotros, han sido más relaciosos a darnos ese juego político. Hablaba antes de TV3, es la televisión autonómica catalana, de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, dicen que no salen ustedes en TV3. ¿Van a hacer algo al respecto? ¿Van a protestar de alguna forma? Bueno, nosotros ya, puedo dar una primicia aquí, hemos enviado una carta a dirección de TV3, solicitando que se tenga en cuenta esta corriente opinión de la sociedad civil catalana, que, además, en cualquier momento, porque, claro, no se habla de nosotros, pero, cuando es algo que puede ser negativo o que puede, de alguna manera, confundir, sí que salimos, ¿no? Entonces, como mínimo, pedimos el derecho a réplica y solicitamos un trato objetivo de la información, no pedimos ningún favor, pedimos que lo que es noticia en Estados Unidos o en Madrid, pues también pueda ser noticia en mi ciudad y en mi comunidad autónoma, ¿no? Es raro ver a un candidato con un planteamiento tan realista como el que usted acaba de hacer hace un rato. Dice, bueno, aspiramos a superar el corte electoral 3% en Barcelona y en Lérida. En Tarragona. En Tarragona, perdón, porque Lérida y Llorona lo tienen más difícil, en cualquier caso. Dice, usted no aspira a la presidencia y la realidad, pero sí aspira a tener presencia, a ser una voz más en el Parlamento de Cataluña. Esa es nuestra filosofía, es decir, nosotros, yo como ciudadano estoy harto de escuchar mentiras. Estos días hemos visto una subasta de promesas electorales por parte de CIU y por parte del PSC, que, bueno, llevamos tres años hablando de nación, de estatuto, de banderas, de si ponemos la bandera en el castillo de Montjuic, española o catalana, ese es el debate habitual en Cataluña, por desgracia, y ahora todos, ortodoncias, pisos gratis, cheques y de todo, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer una política real, porque de esa manera creemos que estamos más cerca de la ciudadanía. Esa ciudadanía, no sé, cuando usted sale a tomar el aperitivo, se habla con sus amigos, la gente en Cataluña, la gente más joven, habla de estos temas que han polarizado la actualidad política catalana, estatuto, la bandera en el castillo de Montjuic, si, 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 no, todo esto está presente en el día a día, en el ámbito de preocupación de los catalanes. Nada, yo siempre lo digo así, porque también hay que aclarar las cosas, la sociedad catalana es mucho, está muy por encima de los políticos catalanes, es decir, en la calle no nos peleamos para hablar catalano-castellano, ahora, los poderes públicos sí que sancionan a los comercios y rotulan en castellano, o sí que quieren una inmersión lingüística en la escuela pública, que eso lo se hable catalán. Es decir, tenemos una realidad social muy lejana a lo que es el parlamento, o viceversa, ¿no? Entonces nosotros pretendemos, en nuestro programa lo llamamos así, trasladar la realidad social catalana a sus instituciones, a sus medios de comunicación, un ejemplo absurdo, ¿no? Si tenemos dos lenguas, habitualmente, el 51% de la población es castellano-parlante, casi perfecto, ¿no?, ese bilingüismo, ¿por qué tenemos una escuela monolingüe?, ¿por qué en TV3 se ponen pinganillo para entrevistar a un señor en castellano? Es decir, llegamos a ridiculeces, que además estoy convencido que nunca van a superar la realidad, y nosotros lo que queremos es trasladar esa realidad. Sí, la experiencia de cualquier castellano-parlante que ha acudido a Cataluña en muchas ocasiones, pues es que es indistintamente cuando se dan cuenta de que tú hablas castellano, te hablan en castellano sin ningún problema, ¿no? No supone una barrera en el ámbito normal, parece que los políticos se han empeñado a liarlo más, ¿no? Y es verdad que la educación preocupa el que los escolares catalanes solo puedan recibir formación en catalán y no en castellano, o en un tanto por ciento muy elevado, al menos. Hay una frase ahí que lo define y me preocupa, además, que me preocupa por lo que dicen las encuestas, porque el señor más puede ser que gobierne, y el señor más dijo, hace muy poquito, que quien quiera aprender castellano que se vaya a un colegio privado, como quien aprende japonés. Bueno, pues esa es un poco la frase, el resumen de la mentalidad de los gobiernos, ya sean de tripartito, ya sean de Convergencia en Cataluña. Nosotros, en nuestro programa, pretendemos acabar con la inmersión lingüística, creemos que hasta los ocho años debe haber libertad los padres de escoger la lengua materna de sus hijos en la educación primaria, y de esa manera cubrimos esa franja, y a partir de los ocho años creemos en un sistema bilingüe. Es decir, en el que la lengua menos utilizada siempre esté entre un 30 y un 35%. Es la fórmula de que cuando acabamos los estudiantes catalanes, la secundaria o la universidad, conozcamos ambas lenguas, no veamos una lengua como lengua extranjera, que es lo que se pretende hacer, sino que sea lengua propia de Cataluña también, y por tanto vayamos por la vía de la normalidad, que es la que nunca debería haberse abandonado. Eso lo dice usted, que además se llama Albert, no Alberto, sino Albert. Eso también tengo que decir, yo me llamo en mi DNI, mis padres, mi madre es andaluza, mi padre es catalán, mi nombre pone Alberto, y muchas veces de siempre me llamo Albert desde pequeñito, todo el mundo, como quien se llama Pepe y José, y a mí siempre me han dicho, cámbiate el nombre, y digo, no, es que a mí no me importa, en el DNI pone Alberto y me gusta también Alberto, no pasa nada. Es decir, estamos en esa dinámica de que hay gente, bueno, no puedo hacer aquí alarmismo, pero tengo amigos conocidos que se cambian el apellido porque claro, es que este es castellano y el otro es catalán. Oiga, como dice nuestro lema, me da igual dónde has nacido, me da igual la lengua que hables, y me da igual qué clase social pertenezcas, en definitiva tenemos que tener esa sociedad neutra que proteja a todos los ciudadanos por igual. ¿Cuál es su eslogan de campaña, su lema electoral? Nuestro lema es, solo nos importan las personas, y es ese eslogan donde el candidato aparece sin ropa, diciendo que no nos importas la lengua que hables, no nos importa dónde naciste, no nos importa la ropa que viste, no nos importas tú, es un poco la filosofía. Bueno, el cartel de candidato, llegamos y le han llamado de medio mundo, de Estados Unidos, de Argentina, van a ver ustedes lo que tiene que hacer un candidato para vender su mensaje electoral, es Albert Rivera. Pues ahí está el mensaje. En fin, Impuribus, que decían los clásicos, fue idea de quién? Esto fue idea de mis amigos o enemigos, no sé, de la legabilidad de campaña del partido. Mucha gente cree que había sido una publicidad, una agencia publicitaria, no, no, ha sido gente del partido, especialistas en diseño, en publicidad, que pensaban, bueno, tenemos que hacer un cartel que demuestre esa filosofía de ciudadano sin más, persona sin más. Entonces dijeron, se le ocurrió la brillante idea de desnudarme, yo dije que ni hablar, pero claro, luego... Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar, digo, soy ciudadano sin más, pero con ropa. Pero la verdad es que me plantearon el lema, lo vestimos, entre comillas, porque de vestido hay poco aquí, y la filosofía de nacer, también el nacimiento, esa persona que llega sin etiquetas, sin complejos, sin tal, entonces representaba un poco eso. La verdad es que me ha sorprendido porque incluso yo tenía temor de que la parte más conservadora, siempre de prensa o de este país, pudiera tratarlo mal, pero en general, incluso los medios más conservadores, pues nos han tratado bien y ha sido muy bien acogida. Yo creo que el único, a los únicos que pueden decir que no les gusta son a los partidos políticos, que dicen que no es serio, pero bueno, yo podría decir aún aquí una de cosas que no son serias de lo que pasa en Cataluña, que no acabamos. Le voy a decir, no voy a hacer una broma, si está ahora, esté una moda, y todos los candidatos ahora tienen que retratarse así. Ya lo he comentado, imagina usted a Carlos Rubira Montilla desnudo, y hombre, me lo puedo imaginar de cualquier manera, menos desnudo. Usted es deportista, además, ¿no? Yo soy deportista, he hecho natación durante ocho años y water polo, ocho años más, he estado siempre desde pequeño muy metido en el deporte y bueno, en fin, también yo creo que desde aquí hago un llamamiento a los jóvenes de este país porque creo que es una de las fórmulas más buenas para quitarse todo tipo de prejuicios, participar de igualdad de tú a tú en deporte siempre es bueno, la disciplina, el respeto a los demás y yo creo que es algo muy positivo. ¿Dónde se hizo la fotografía? Esto se hizo en el estudio en Popla Nou, en un barrio de Barcelona con un fotógrafo, Joan Alsina, que participa en moda, o sea, es especialista en moda y en desnudos y en todo este tipo de cosas y el diseño lo hizo Rafael Celda que es un diseñador muy conocido aquí en Madrid que ha hecho el cartel, el logo de Ciutadans y todo y la verdad es que les mando aquí un abrazo a ambos. ¿Qué ha hecho su familia cuando ha visto los carteles por Barcelona? Pues muy bien, mi familia, la verdad es que mi familia en ese sentido es muy liberal y somos, bueno, pues han entendido perfectamente la filosofía, están contentos porque Ciutadans está funcionando muy bien y tenemos mucha ilusión y en definitiva es algo que es un bien para toda la gente del partido. Bueno, vamos a hablar de la campaña más allá del cartel, ¿qué tipo de campaña hace Ciutadans? Digamos, ¿rompen ustedes moldes también en esto o van al acto clásico de mítin? A ver, nosotros partidaremos evidentemente mítin, pero queremos hacer actos en la calle, es decir, nosotros por nuestra propia filosofía donde tenemos que estar es al pie de la calle y no aquello de ir a coger un niño para quitarle la arena a los pies una vez cada cuatro años como hacen algunos, sino de verdad, nosotros hemos estado ahí siempre en la calle con mesas, con música, repartiendo publicidad y es lo que estamos haciendo, cada día hay una mesa de Ciutadans por toda Cataluña, tenemos un autobús de estos que deambulan por toda Cataluña repartiendo publicidad, yo estaré presente en, quiero ir a sobre todo a la gente joven también, a universidades, colectivos determinados como colectivos de taxistas, pequeños empresarios, es decir, que la gente vea que hay una opción política que defiende que Cataluña vuelva a ser un motor económico, que Cataluña vuelva a ser culturalmente lo que fue en la época de la transición, es decir, un referente, actualmente la cultura catalana se ciña la cultura en catalán y yo soy catalanoparlante pero también defiendo que Félix Azúa o que Eduardo Mendoza o que Estopa o Jarabe Palo son tan cultura catalana como el resto, hemos visto el escándalo de siempre de cada año con la Feria de Frankfurt porque a los escritores que escriben en castellano no se les considera cultura catalana, este año quería hacer un apaño pero en definitiva tienen que seguir pagándose sus gastos y nosotros lo que defendemos es un modelo de cultura catalana donde la lengua no importe como decimos, si lo que importa es que la cultura sea buena. Bueno, es Partido Ciutadans, Partido de los Ciudadanos tienen un nombre en catalán y un apellido en castellano y todo parte de la plataforma Ciutadans de Cataluña ¿Cómo llegan al partido político? Pues bueno, en fin, la plataforma tuvo una vida de un año y algo se fundó el manifiesto se lanzó el 7 de junio de 2005 se hizo la asociación que era esta plataforma fuimos por toda Cataluña abriendo entre comillas sucursales agrupaciones ahora somos 45 o 50 ya agrupaciones tenemos sectoriales tenemos una agrupación digital y todo eso desembocó en el partido político se hizo un congreso fundacional el 9 de julio y ahí fui escogido yo de una lista que presentamos fui escogido presidente por sorpresa por mi juventud y todo pero en definitiva pues estoy agradecido a toda esa gente que confió en mí y bueno eso ha desembocado en un partido que sigue creciendo tenemos ya más de desde que se fundó el partido hemos casi un 30 o 40% más gente de lo que éramos en la plataforma y bueno las expectativas no pueden ser más que buenas por lo tanto Ciutadans de Cataluña ya no existe bueno es una asociación que tenía como finalidad como objeto fundar un partido político y el partido político se fundó la asociación formalmente la tenemos porque aún hay trasbase de gente que pasa de esa asociación al partido pero digamos que la finalidad última de la asociación es fundar este partido Partido Ciutadans guión Partido de la Ciudadanía eso es ¿cómo va a ser la Cataluña inmediata en la que ustedes aspiran a influir también y a tener voz en el nuevo parlamento con la entrada en vigor del estatuto? a ver nosotros ahí creo que jugamos un papel fundamental si entramos al parlamento que es controlar la aplicación de ese estatuto tal y como van a ir los pactos electorales ya sea Montilla con ese tripartito que quiere reeditar o ya sea Artur Mas ¿usted cree que se va a reeditar el tripartito? yo creo que sí a ver yo me ciño a los mensajes que se lanzan es decir se lanzan mensajes Montilla decía que si tengo apoyo suficiente volveré a hacer un gobierno de izquierdas y nacionalistas son palabras del señor Montilla yo sé que él ahora no quiere pronunciarse porque aquí nos dijo nos dijo hace unos días que el tripartito tal y como se había desarrollado durante este tiempo no sería susceptible de ser repetido pero eso ¿qué quiere decir? también le preguntaba el otro día en TV3 si pactaría con Ciu y eso es muy difícil pero claro y al final después de tres preguntas pues hay que dar respuesta y la gente cuando va a votar o sea el votante socialista en Cataluña tiene que saber que si vota el señor Montilla pues puede convertir en conseller de cultura y de educación a Carlos Rubira o a Puig entonces pues claro eso yo creo que es una fuerte traición al votante socialista que no es nacionalista y que a lo mejor puede votar el PSOE de las generales y confía en Cataluña en votar el señor Montilla yo creo tal y como decía que el parlamento por su configuración ya sea PP con Ciu o ya sea convergencia incluso convergencia con PSC en cualquier caso van a haber pactos de desarrollo del estatuto y además por la línea del nacionalismo porque tanto Ciu como Esquerra van a marcar ese desarrollo entonces nosotros vamos a ser la única voz en el parlamento libre que pueda decir esto no es constitucional esta ley que estáis desarrollando es peligrosa este punto del estatuto tiene este límite y esa es la función también que Ciutadans va a jugar en el parlamento respecto al estatuto ya este estatuto ha sido cuestionado una propia instancia que llevamos a Mújica ha desembocado en un recurso de inconstitucionalidad y por tanto habrá que ver también cómo se pronuncia el constitucional sobre esos asuntos pero en cualquier caso este estatuto está rozando sin duda muchos puntos de constitucionalidad habrá que poner el ojo y vigilar con lupa el desarrollo del estatuto hay un anuncio también polémico un anuncio sobre las elecciones catalanas unos niños jugando al fútbol un niño que tiene la camiseta de la selección española que se la quita en fin ha habido ahí polémica y finalmente se ha retirado el anuncio bueno ahí tengo que esto si me permitís elogiar a mi gabinete jurídico y a José María Espejo y a Pedro Carrizosa en concreto porque son las personas que han hecho ese recurso que han instado al juez a pronunciarse cuéntenos cómo es el spot para que la gente que no lo haya visto hay un spot donde están muchos niños jugando en un campo de fútbol niños de 8 o 10 años con camisetas de diferentes países y en un momento dado va a saltar al campo un chico con cara angelical de la selección catalana con la camiseta de la selección catalana en ese momento un chico con una camiseta roja hace así con cara de enfadado le bloquea y dice no tú no juegas en ese momento el de la selección catalana se quita la camiseta y le ponen aquí en el corazón una nación bueno en fin ese anuncio nosotros creemos que primero por utilizar niños no es legal utilizar esa confrontación entre niños es perjudicial para la convivencia en Cataluña y con el resto de España y además creemos que no puede discriminarse la gente por razón de nacionalidad o de sentimientos como se hace en ese anuncio pusimos el recurso ante el CAC el CAC dijo que adelante Consejo Audiovisual de Cataluña se pronunció o desestimó nuestra petición pusimos recurso contencioso administrativo y a partir de ahí el juez en este caso nos ha dado la razón y ha suspendido la misión del anuncio vamos a ver ese anuncio bueno pues ese es el anuncio polémico que ya no ha sido retirado ya por tanto se ha suspendido su emisión no se va difundir y el lunes tendremos ya hemos rueda de prensa nosotros porque hay una vista oral y habrá que ver por donde se encamina esta resolución ahora hay una suspensión como medida cautelar porque claro no tendría sentido tener este recurso de aquí seis meses sino que lo importante es que se deje de emitir y además en televisiones públicas catalanas y además otra cosa muy fuerte para mí no solo el anuncio es que estas plataformas de selecciones catalanas son para mí muy respetables pero hay un problema que reciben tres millones de euros cada año del dinero de todos los catalanes y no se puede utilizar el dinero público para incentivar un tipo de sentimientos y eso también nosotros lo denunciamos ustedes estachan de no ser catalanes o de no ser buenos catalanes eso es no son ustedes buenos catalanes no defienden ustedes el proyecto común de Cataluña y la pregunta es muy clara ¿se puede ser un buen catalán? ¿se puede tener orgullo de Cataluña desde los postulados de su formación política y de Ciutadans? sin duda yo puedo poner mi caso personal y el de muchísima gente en Ciutadans somos catalanes catalanoparlantes además sin hipotecas de ningún tipo pero creemos que la mejor Cataluña la mejor Cataluña posible no es la que nos están pintando una Cataluña que sea cosmopolita que no tenga fronteras es decir que no creen fronteras lingüísticas que se abra al resto de España que vuelva a ser ese motor que en un día fue económico que se está perdiendo para eso evidentemente nosotros igual que cualquier partido de otra comunidad autónoma solicitaremos inversión en Cataluña infraestructuras pero siempre desde la racionalidad es decir igual que el de Baleares quiere que haga una carretera en Baleares yo quiero que hagan buenas carreteras en Cataluña desde el Estado ojo no nos engañemos pero es que para pedir carreteras no hace falta pedir naciones ni hace falta pedir selecciones ni hace falta quitar las banderas de España ni hace falta hacer una serie de cosas nosotros tenemos un modelo de conciliación de impulsar nuevamente a Cataluña dentro de España dentro de Europa pero nunca desde la cuestión o desde el cuestionamiento del Estado Constitucional bueno nosotros aquí en este programa hemos invitado a todos los candidatos ya hemos contado con la presidencia de José Montilla el lunes va a estar con nosotros Artur Mas creo que Rovira nos ha dicho que no que no va a hacer entrevistas en Madrid nos ha dicho pero no nosotros sino que no va a hacer entrevistas con un medio de comunicación en Madrid al menos eso se nos ha comunicado esperamos contar con Jan Saura también con Joan Herrera en fin que pase todo el mundo y que los espectadores pues puedan conocer de primera mano las propuestas los espectadores de Cataluña y de fuera de Cataluña también porque al final estamos hablando de algo que nos afecta a todos como ciudadanos en este caso para terminar ¿cómo ven ustedes la articulación de Cataluña en el resto de España? yo la tengo muy clara es decir yo creo que es que estamos cuestionando por la vía de los hechos cosas que legalmente no son así nada más hay que pasear por Barcelona y por sus alrededores o por cualquier capital catalana para ver que Cataluña forma parte de España y España de Cataluña yo siempre he defendido la catalanidad de España y la españolidad de Cataluña porque creo que España también se beneficia de Cataluña le pondré un ejemplo muy claro una propuesta nosotros que se nos tacha de anticatalanes desde Cataluña proponemos que las universidades públicas españolas se pueda optar por la lengua catalana igual que se puede aprender latino o árabe ¿por qué no? porque es el patrimonio de todos es cultura y en definitiva es una forma de conciliar y de ver que no muerde los catalanes ni los de Madrid tampoco muerden pero claro aquí hay gente que está interesada en pintar una España facha una España donde todo el mundo está en contra de Cataluña y eso desde luego nosotros no lo vemos porque yo estoy encantado de estar aquí en Madrid y además tengo familia en toda España como 4 millones de catalanes por tanto quiero seguir formando parte de este estado y quiero seguir tirando de Cataluña para que sea la zona donde mejor se vive de Europa muy bien pues llegamos hasta aquí Albert Rivera le quiero agradecer su presencia que ha venido a explicarnos de primera mano cuál es su idea política y social de la Cataluña en la que aspira desde su partido Ciutadans partido de la ciudadanía Muchas gracias Muchísimas gracias por invitarme Muchas gracias Muchas gracias Gracias.